En la sala de sesiones de la Municipalidad de Osorno se realizó la ceremonia de entrega de certificación para mujeres de la comuna que participaron en el programa del OS10 para guardias de seguridad, del que contó con la presencia del Gobernador de la provincia, Rodrigo Cahuac, y la Ceremia del Trabajo en la Región de los Lagos, Andrea Rosmanich. En la oportunidad, Sebastián Torrealba, director del CEMS en la Región de los Lagos, señaló que este es un trabajo conjunto con la Ceremia del Trabajo y la Gobernación de Osorno, y que busca terminar con el asistencialismo y entregar herramientas para que las personas puedan optar a un mundo laboral de mejores condiciones. Nosotros creemos que el asistencialismo es de las peores políticas públicas que se ha inventado en el mundo y por eso lo que estamos tratando de buscar es que personas que viven, a veces de algunos subsidios del Estado, salgan de esa situación y puedan optar a un mundo laboral que les entregue sueldos de calidad y trabajos que sean dignos. Nosotros como gobierno no podemos permitir de que personas estén muchos años en un trabajo que no es digno, que no les da las condiciones para poder sacar adelante a sus familias. Y hoy día, con las personas de estos grupos que están dispuestas a trabajar, que están dispuestas a salir adelante, estamos formando este tipo de capacitaciones que esperamos seguir ampliándolo hasta las 130 personas que hoy día están en este programa y con ganas de trabajar y de salir adelante. Torrealba indicó que los programas Pro Empleo continuarán existiendo, ya que están creados por ley. Los que señaló tienen que estar enfocados en las personas que realmente lo necesitan, pero añadió este tipo de programas permite que las personas puedan optar a una mejor fuente laboral. Nosotros sabemos que en el programa Pro Empleo hay situaciones especiales, situaciones muy complicadas que a veces tienen que ver con la salud de los hijos o la misma salud de las mujeres o hombres que están en Pro Empleo que no les permiten poder trabajar y para eso está el Pro Empleo. Pero dentro del Pro Empleo hay mucha gente que sí está dispuesta a trabajar, que sí está dispuesta a salir adelante y para esas personas hoy día existen oportunidades y nosotros como CENSE estamos dispuestos a darlas y a trabajar con ellas en conjunto para que tengan una buena solución. No estamos dispuestos a trabajar con personas que bajo la presión, que bajo la dominación quizás política, nos obliguen a mantener un programa que solo entrega una ayuda y no un trabajo que les permita a las personas salir adelante. Finalmente el director del CENSE de la Región de los Lagos insistió en que lo importante es que las personas puedan capacitarse y con ello buscar alternativas laborales que puedan mejorar su calidad de vida.